Me llamo Liliana Lozano, en la cual tengo una microempresa. Elaboro lo que es la artesanía en diferentes estilos. Trabajo lo que es la guadua, el guacimo, la hago con este material que es nuevo. Trabajo lo que es cualquiera en estilo de la madera. También en la cual yo le doy empleo a cinco personas. Espero que con su aporte puedo generar más empleo a otras personas que lo necesitan. Muchas gracias.